Tengo un vídeo por ahí que hice aproximadamente hace como, qué sé yo, unos 10, 12 meses atrás y ese vídeo se ha convertido en uno de los vídeos más populares que yo tengo en mi canal y es básicamente hablando sobre la otra cara de la moneda de vender en Amazon. El vídeo se llama La pesadilla de vender en Amazon. Si te lo perdiste, por acá te va a salir el enlace. Siempre hago así porque me equivoco, ¿eh? Entonces para evitar eso, mejor hago así y siempre la veo. En este vídeo vamos a hablar sobre una compañía de abogados que solamente se dedica a casos de Amazon. Antes de entrar en tema y bien rapidito, si no eres uno de los suscriptores de este canal y te interesa lo que estoy hablando, de favor te pido me regales tu suscripción a mí. Me vas a ayudar muchísimo a seguir creciendo este canal como lo hemos hecho en el último año y pico pero tú te vas a estar enterando de un montón de cosas que por ahí nadie te dice. Yo lo hago con muchísimo gusto. Vamos a entrar en tema. Amazon. Si sigues mi canal sabrás que yo no soy para nada un defensor de Amazon. Es más, me parece que Amazon es una compañía un poco hasta abusadora con nosotros, la gente que queremos vender. Yo no soy ese tipo que te va a decir, ay, como yo vendo en Amazon, nunca te voy a estar enseñando el dinero que hago en Amazon. Lo que sí te puedo decir es que llevo vendiendo en Amazon hace muchísimo tiempo y me va muy bien. Ahora, me va muy bien, pero he tenido que pasar por muchísimas cosas y he perdido mucho dinero, lo cual explico en el vídeo que les comenté hace un poco, para poder llegar a ganar ese dinero y a que me vaya un poco bien. Y tampoco soy un gurú, tampoco creo que es el fin del mundo lo que estoy haciendo en Amazon, pero definitivamente estoy vendiéndose mucho rato en Amazon, lo que me da un poquitico de experiencia y un poquitico quizás de confianza en compartirles estas cosas. Y mire, vamos a comenzar por decirle, y ya lo he repetido en muchísimos de mis vídeos, que imagínense ustedes cuán particular pudiera llegar a ser Amazon cuando hay compañías. En este caso, una que yo les voy a recomendar con muchísimo gusto porque la he usado en el pasado, gracias a las letras pequeñas y a veces un poquitico de abuso que Amazon comete contra nosotros, contra los terceros que vendemos en su plataforma. Y ya les he repetido, ¿cuán abusadora puede ser una compañía cuando hay una firma de abogado que solamente trabaja casos de Amazon? Pregúntenselo ustedes. Primero, me gustaría que si no has visto el vídeo que les comenté, dedícale unos minutos, míralo, te vas a estar enterando de muchísimas cosas que por ahí nadie te dice. Normalmente en este mundo de YouTube, en este mundo de vendedores en línea, solamente te encuentras con gente exitosa. Por alguna razón, casi nadie te dice que le fue mal, casi nadie te dice que no supo hacerlo, casi nadie comparte sus fracasos. Eso es lo que quizás hace un poco peculiar este canal. Yo sí comparto mis fracasos. A mí sí me gusta decirles a ustedes cuando me va mal, sobre todo para abrirles los ojos. Este vídeo que les he estado comentando me ha generado una cantidad de comentarios negativos, negativos, gente que me dice cosas que si yo soy no sé cuántas cosas, envidiosos, y que sí, tú dices esas cosas, pero vendes en Amazon, doble moral. Qué sé yo, un periódico lleno de ofensas. Hay gente que se la coge un poco más a pecho y empieza inclusive a decirme, bueno, ¿para qué vamos a entrar ahí? Los comentarios están ahí, yo no los borro. Y los contesto, de paso, es una pena que muchísima de esta gente no entiendan el vídeo. La idea no es hablar mal de Amazon. La idea no es echarle miedo a nadie. La idea no es cortarle las alas a nadie a que intenten esta aventura fantástica de vender en Amazon. Esa no es la idea. La idea es abrirle los ojos y que puedan escuchar algo que por ahí nadie les cuenta. De paso, de gratis. Yo no les digo a nadie que cliquen en ningún lugar, ni que me donen dinero, ni que me compren un curso. Nunca lo he hecho, no creo que lo vaya a hacer tampoco. Sin embargo, hay muchísima gente que se lo han cogido así un poco como que muy a pecho, ¿no? Y bueno, yo también muy a pecho les he contestado que qué pena, ¿no? Hace poco un comentario muy particular, se me olvidó de quién me lo hizo. Me decía que qué ingenioso el vídeo para asustar a los competidores. Oiga tú, señor, que Amazon recluta aproximadamente un agraje de 4.000 vendedores nuevos diarios. Tiene millones de vendedores. ¿Qué va a lograr un canalito como este en ahuyentar a los competidores? Pero yo no sé la gente que piensa, por Dios. Pero bueno, en fin, yo les contesto esto mismo que les estoy diciendo. Yo se los contesto a la gente. Esa no es la idea. En esta aventura de Amazon, ya llevo bastante tiempo y como les comenté y les comento en este vídeo, he perdido mucha plata con Amazon. Amazon me parece que es una compañía demasiado abusadora con nosotros los vendedores más pequeños. Si no lo sabes, el 66% de los vendedores de Amazon son third parties, son gente que no pertenecen a Amazon, son terceros. Somos gente como tú y yo que venden en Amazon. Y a veces como que Amazon abusa un poquito de nosotros. Pero bueno, no vamos a entrar en ese mundo de detalles que ya tengo un poquito de historia en este vídeo. Pudiera tener más, si lo quieren, me lo dejan saber por acá. Y con muchísimo gusto les hago otro vídeo con otras malas experiencias, porque de buenas experiencias está lleno YouTube y yo no quiero ser uno más. Pero la razón principal de este vídeo es compartirles una firma de abogados que se llama River Bend Consulting. Vamos a abrir un paréntesis y decir que esta gente no me están pagando un centavo. Yo sencillamente los he usado en el pasado, me resolvieron mi problema. Muy profesionales, siempre contestan los teléfonos. Y por eso, si algún día ustedes tienen un problema de esta índole con Amazon, que estoy casi seguro que lo van a tener si no lo han tenido ya, pues estas son la gente a quien acudir. Yo no sé si hay otros mejores, no sé si hay otros peores, no sé inclusive si hay otros. A ellos los conocí en un show de ASD, el cual fue el vídeo anterior. Este show de ASD, que si te perdiste ese vídeo, te recomiendo, le eches una miradita por ahí, te va a salir el link igual por ahí arriba, no sé cuál de los lugares, pero por ahí arriba. Bueno, cliquéatelo, dedícatelo un par de minutos. ASD es un show en donde la gente que vende en línea va a comprar. O sea, es el show más completo que existe para comprar productos para revender. Este es el show donde saqué ese vídeo hace unos días atrás. Y si te lo perdiste, lo esencial del vídeo es la fecha. Y va a ser de febrero 27 a marzo 2 en Las Vegas, en Las Vegas Convention Center. Dedícate un ratito. Si puedes ir, ve. Ese es un show para abrirte los ojos. Ahí compran, ahí compran inclusive las compañías que venden productos de liquidación. Ese es el lugar donde compran. Por eso date la oportunidad, visítalo si tienes un chance. No te vas a arrepentir, créeme. En ese show conocí a esta firma de abogados. Y para serles completamente honestos, les agarré la tarjeta porque se las agarré. Nunca pensé que yo fuera a acudir a un agente para que me defendiera sobre algo que Amazon me podía hacer. ¿Qué me puede hacer Amazon a mí? Amazon es una súper compañía. ¿Qué le puede hacer a un pobre diablo como yo? Pues nada, pero bueno, por cosas de la vida agarré esta tarjeta. Hoy en día estoy pero muy feliz de haber agarrado esa tarjeta porque esta gente me sacaron de un buen problema. Esta gente me ayudaron a rescatar cerca de 11 mil dólares que en ese entonces tenía Amazon en su poder. Si haces FBA o FBA, sabrás de lo que estoy hablando. Esta firma fue la que me ayudó. Por eso les estoy haciendo este video. Por eso se las estoy recomendando. Una vez más, ellos no me están pagando. No se han enterado que yo estoy haciendo este video. Para empezar, no hablan español. Este canal es estrictamente en español para ayudarnos a nosotros. Que en español es un poco más complicado conseguir información. Así que nada de eso. O sea, si les está pasando por la cabeza que me están pagando, no me están pagando. Pero sí me trataron muy bien. Pero sí me resolvieron mi problema. Y como tuve una buena experiencia, se las quisiera recomendar a ustedes. Para si algún día necesitan que alguien los defienda contra el monstruo de Amazon. Estas son, estas son la gente. Y esa ha sido la razón de este video. Y con eso vamos a ponerle punto final a este video. No sin antes pedirte que si no eres uno de los suscriptores de este canal, por favor regálame tu suscripción. Además, si te gusta lo que estoy hablando, si te gusta la información que te estoy dando de gratis. Ayúdame, ayúdame a seguir creciendo para ser todos en este canal. Una comunidad que nos podamos ayudar los unos a los otros que en español por ahí no hay. Gracias, gracias, gracias miles. Estoy preparando otro video esta vez sobre Amazon FBA. Y las cosas negativas, el lado oscuro del FBA de Amazon. Mientras que ese video llega, ¡cuídense!